Buenas tardes, ya vamos cerrando este encuentro, es decir, encuentro que ha sido muy valioso y hoy ha sido dedicado a todo el tema que da con dificilidad. En la mañana, en la primera mesa, trabajó lo que era el macrocurriculo, y en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el meso currículo. De allí que esta mesa tenga el nombre el meso currículo o la dirección conceptada del equipo OCEM. Porque es el espacio donde se espera que los docentes tengan en cuenta todo eso que se dijo en el macro para tomar decisiones que orienten lo último que se hace en las transformaciones curriculares, que es el diseño del plan de estudio. Pero antes hay que mirar algunos principios, algunos ejes que se vuelven transversales para poder organizar esa parte microcurricular. Y eso es lo que vamos a tratar de encontrar en las tres ponencias que se nos van a presentar. La primera que nos va a presentar va a hablar de lo que es la ampliación, un tema esencial dentro del papel pedagógico. El segundo nos va a hablar, la segunda nos va a presentar María Trisa Múmila, que está relacionada con el papel de las categorías del conocimiento, las estructuras y categorías del conocimiento que surgen de la tesis doctoral que ella elaboró en la Universidad de Zaragoza. Lo hizo desde la terminología, pero nosotros le dimos un potencial a ese trabajo que lo queremos restatar para el trabajo miso-curricular. Y el tercero, la tercera ponencia es la que nos presenta José Antonio Díaz, que es un principio curricular, que es el papel de la interdisciplinaridad. Es algo que también es fundamental antes de tomar decisiones para construir plan de estudio. Entonces, la mesa está muy interesante desde los cuatro ponencias que se aceptaron, que tienen tres, vamos a aprovechar muy bien el tiempo y esperemos que nos brinda. Nos vamos a presentar a Mariel. Mariel es profesora del Departamento de Ciencia de la Información de la Universidad Federal-Sundinense en los cursos de Archivología y Biblioteconomía. Es doctora en Ciencia de la Información por la Universidad de San Paulo en la línea de Investigación y Asociación Social de la Información y trabajo en el tema de la Información de la Universidad de San Francisco. Damos la bienvenida. Gracias, señora. ¿Yo me quedo? Gracias. ¿Se tiene una rata? No, no, bien, está bien. Buenas tardes a todos. Voy a intentar hablar mi español, sí, pero no está muy bueno. Bueno, en primer lugar, yo quiero saludar el director de DC que está muy abierto al Maraújo, la profesora Daniela, que yo trabajo bastante con él, con Marta Valentín, Julia Kripa, Jaime Ortega, que estaba aquí, y Jaime Rios y Ariel Morán, que fue mi compañera en la Universidad de México. Bueno, en primer lugar, les quiero decir que yo me quedo muy feliz con la aprobación del trabajo y principalmente por la invitación de presentar los dos trabajos enmarcados, como ustedes pueden percibir aquí, que es el de mediación formativo-cultural y el de responsabilidad social en el mercado. Aquí soy yo, ¿vale? Bueno, la primera cuestión, ¿sí? Que es el contexto que estamos viviendo. ¿Qué contexto es? ¿Qué es esta contemporaneidad que nos hablamos? Primero, es una contemporaneidad de ateleradas construcciones, ¿sí? Las cosas están pasando hoy, y en un rápido ya están pasando otra cosa más loca todavía, y yo creo que en Brasil todavía más, ¿no? Y es esta contemporaneidad donde hay el casamiento, ¿no? Esta lincada entre las tecnologías de información y de comunicación con los medios de comunicación, que alteraron toda nuestra vida cultural. Esta liquidez, la flexibilización, la inseguranza, ¿sí? Lo que estamos enseñando hoy, ahora, en este momento, no sabemos si mañana será posible o si es importante que se enseñe. Esta aproximación entre los pueblos y las virtudas, nunca estuvimos tan cerca, tanto nosotros, en cuanto latinoamericanos, cuando nosotros con Europa, con Asia, sabemos en instantes, en minutos, lo que se pasa en el otro lado del mundo, ¿no? La falta de credibilidad de los mediadores, por ejemplo, ya no se sabe más lo que se pasa en los planes nacionales, es la verdad, porque ya se cayó esta, como se dice, esta credibilidad de los mediadores, ya no sabemos si es verdad, sino que tomamos como verdad las mentiras, las libertades, las informaciones inventadas, ¿sí? Que son informaciones, pero tampoco son informaciones. Y eso, ¿qué va a pasar? Va a transformar, va a cambiar las ciencias de la información. Tanto la bibliotecología, cuanto la aritmología, cuanto la nociología, si la tomamos como una ciencia de la información. Entonces, lo que me quedé buscando fue, ¿cómo está inserida la mediación de la información y de la cultura en los currículos de los cursos de la ciencia de la información en Iberoamérica? ¿Y por qué Iberoamérica? ¿Por qué nuestra cultura de una manera o de la otra dialoga? ¿Por qué estamos cercanos? ¿Y por qué todos fuimos colonizados también? O por Portugal o por España. Entonces, hay alguna cosa en común entre nosotros, ¿sí? Algo que nos diferencia, pero también que nos acerca. La metodología. Y este trabajo me voy a pasar un poquito más rápido, porque el otro, yo creo que está más, es tan importante un poquito más. Nuestra revisión de literatura fue hecha en las bases de datos brasileñas y latinoamericanas, ¿sí? Sobre mediación de la información, mediación de la cultura, información y ciencias de la información. Los autores principalmente que utilizamos fue Martí Barbero, García Canquín, Almeida Junio, Tirela Morillo y Putido Daz. Nuestra mostra fue los proyectos políticos pedagógicos, como llamamos en Brasil, y los planes de enseñanza de las disciplinas. De los cursos de sistemas de información y documentación de la Universidad de La Sácea, Colombia, a partir de los estudios de Pirela Morillo y Putido Daz. Y de los documentos originales, los proyectos pedagógicos encontrados en la página web. Y los cursos de artimonomía, bibliotecología y museología de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil, que es una de las pocas universidades donde hay los tres cursos en Maricados. ¿Sí? Y apoyándonos en los estudios de Morales y los documentos originales, los PDF, encontrados en la página web de las universidades. Y en la metodología, el método, fue el análisis de contenido y el análisis comparativo entre los currículas. Nuestros resultados. En la Universidad de La Sácea, el título que se da al suegresado es Licenciado en Sistemas de Información, Bibliotecología y Artivística. O sea, los tres profesionales, como si fueran uno, ¿sí? El perfil deseado es de un profesional mediador que entrefece ciencias y culturas de manera crítica. Esta palabra crítica está siempre, aparece siempre en el proyecto pedagógico de la universidad. En el primer semestre encontramos algunas disciplinas que nos lleven a pensar algo sobre mediación, que nos haga pensar que hay algo de mediación en este currícula. Como, por ejemplo, fuentes de recursos de información, en el tercer semestre usuarios, productos y servicios, cuarto semestre servicios de referencia, en el nono comenta la lectura y en el nono gestión de políticas públicas de información. Todavía, por más que pensemos, ah, si no, pero la mediación sí aquí está. Ah, pero, ¿qué es mediación? ¿Será que este alumno maneja este concepto? ¿Será que él sabe que lo que él hace a partir de todo eso es mediación? ¿Será que él sabe que él está mediando? ¿O no sería necesario alguna disciplina que quisiera dialogar todo eso? Entonces, es una de las cosas que yo estoy intentando a pensar. ¿Sí? Por ejemplo, UFMG, archivonomía, siempre hay siete disciplinas vueltas a la cuestión de la mediación y cita textualmente que viva a la formación de un profesional mediador. ¿Sí? La biblioteconomía posee dos disciplinas vueltas a las tecnologías. Y tres, ese vuelto a la mediación, todavía no hay una disciplina que se diga, no, vamos a estudiar mediación y lo que hace el bibliotecólogo es mediación. Si hay en el proyecto pedagógico, todavía no en las disciplinas. Y la noción hoy día, que es el otro curso que está dentro de Universidad Federal de Minas Gerais, así como los otros dos, no hay una disciplina vueltas directamente a la mediación e inserta la mediación como un qué hacer, como el saber hacer, ¿no? como prácticas profesionales. Bueno. Conclusiones. Mediación todavía no se presenta como no creadora, como se dice, como orientadora de la formación y ciencias de la información en Brasil y en Colombia. Por más que sea estratégico y posea potencial para crear modelos alternativos de construcción curricular, de actuación de estos profesionales de la información. El ausenso y la fortaleza del concepto de mediación, el diálogo entre las áreas de la información en el campo curricular inicia las prácticas profesionales de una perspectiva intertransdisciplinaria en contra de dificultades para constituirse. ¿Por qué? Porque mediación ya es un concepto transdisciplinario. Entonces, cuando pensamos, ah, no, tenemos que insertar la mediación, tenemos que hacer, construir currículas intertransdisciplinarias, pero cuando no pensamos en este concepto que es tanto en qué el hacer, la frase del profesional, entonces, ¿será que estamos de verdad trabajando con esta transdisciplinaridad del profesional? Y otra, hay un montón de reflexiones, pero el tiempo no me permite, es bueno. Ahí es otra, y que voy a volver a trabajar con eso también. Y el otro trabajo es la responsabilidad social bibliotecaria en busca de la historia del delineamiento del concepto para repensar los currículas. Bueno, ¿qué es responsabilidad social? Primero surgió en el acto de las empresas, ¿sí? Era para volver los lucros de las empresas para sus accionistas. Bueno, después hubo una discusión en los Estados Unidos sobre si este concepto debería estar en el acto de las empresas, si las empresas deberían ser socialmente responsables o no. Y su aula fue en los años 70 y me pregunto ¿cuál es la responsabilidad social de esta bibliotecología? ¿Cómo la responsabilidad social bibliotecaria puede auxiliar en los turismos de los cursos de bibliotecología? Entonces yo hice un artículo de revisión y mi investigación principalmente fue en la biblioteca digital Gesto ¿Por qué? Porque ella encontró un montón de artículos publicados en los Estados Unidos que fue el gran comentador de este concepto de responsabilidad social en bibliotecología. El periodo que yo investigué fue de los años 20 a los 70 ¿Por qué? Porque en los años 20 fue cuando empezó esta discusión en el acto de la bibliotecología porque hasta entonces se pensaba que la biblioteca no ella cumplía su función social si mediara si no si entregara la información al usuario ya ya basta yo no tengo que preocuparme con otras cuestiones ¿Sí? Y los términos de búsqueda fue social responsable library social responsable más madera chefes social responsable y demás nada yo tenía algunas cosas que estuvieran marcadas responsabilidad social y biblioteca de alguna manera ¿Sí? Y mis resultados yo he encontrado muy pocos autores que fueron estos que trabajaron en este periodo con responsabilidad social y la dirección por ejemplo el primer artículo que encontré fue de Alistair que trabajaba con algunos aspectos de la biblioteca progresista ¿Sí? Que fue cuando ella empezó a hablar de alguna cosa de que la biblioteca debería volverse a social después encontré Boas de Force Responsable también también hablaba de los bibliotecólogos que ya hace un trabajo de investigación desde cuando empezó este concepto dentro de la bibliotecología y terminé en Arturo ¿Sí? ¿Y qué ellos dicen? Yo me he percibido en esta literatura la primera cosa que de los años 20 hasta los años 30 la responsabilidad social que los bibliotecólogos decían que tenían que era responsabilidad era abrir las puertas de las bibliotecas ¿Sí? Adaptar los libros a las necesidades de la democracia o sea ya estaban pensando en la democracia porque la primera responsabilidad y yo percibí haciendo este artículo que la primera responsabilidad social del bibliotecólogo es la democracia mire qué hermoso principalmente debido al movimiento de alfabetización en los Estados Unidos fue una producción teórica escasa pero elaborada especialmente en el uso de la American Association después de los años 30 hasta los 40 hasta los 40 disminuyó todavía más la producción teórica si ya era escasa en los años 20 hasta los 30 en los 30 a los 40 disminuyó todavía más porque debido a falta de apoyo de la American Association si ya empezó después ya quitó el apoyo y todavía en 1940 fue creada la progresión de la Inglés Terrible que atrayó la posición de Ada y cerró en 1944 entonces cuatro años sobrevivió esta asociación de bibliotecólogos progresistas después de los años 60 en el final de la década de 1960 los bibliotecólogos retomaron las cuestiones sociales por cuenta de la guerra del 19 año en 1968 las escuelas de bibliotecología en los Estados Unidos pasan promover cursos sobre responsabilidad social en bibliotecología y en los años 70 hay fuertes críticas al concepto por los miembros de la American Life Association que se preguntaba si era para fines políticos para que sirve la para fines políticos o para cambiar su nombre para American Association for social responsables o para Association for for sex social responsables o sea es decir tenía que echar este nombre si poner este nombre en la asociación asociación de responsabilidad social no mas pero asociación de responsabilidad social o asociación para política sexo y responsabilidad social porque ya no era mas ahora y en este periodo se conjuntó considerablemente la producción teórica sobre responsabilidad social en el área y yo tengo tres minutos cinco ah bueno y mis conclusiones de este segundo trabajo es la historia de la responsabilidad social bibliotecaria puede puede auxiliar de estados actuales jurídicas en términos de latino américa la responsabilidad social bibliotecaria y yo pongo rsb porque porque en el libro de bibliotecología social yo hice un intento muy inicial de acuñar de hacer la definición del concepto de responsabilidad social bibliotecaria originalmente era relativo a los cuidados de la ser bien como con la defensa de la democracia los bibliotecólogos de los años 30 40 60 principalmente por cuenta de la guerra de indígena tenía como la democracia como su principal objetivo eso es lo que me encanta en este periodo si a partir de los años 60 los bibliotecólogos retoman las cuestiones sociales como derechos civiles feminismo derecho a votar la la democracia participación política lo que causó desconforto ¿se hizo? Desconfianza desconcierto de una parte de los bibliotecólogos principalmente en el ámbito de la de la y hoy en día si hay esta necesidad de disciplinas de responsabilidad social bibliotecaria que debatan sobre fake news estudios de género democracia participación política y una de las cuestiones que yo que yo concluí que yo hice la conclusión de este trabajo es que inicialmente en los años 20 la principal responsabilidad social de los bibliotecólogos era la democracia y yo creo que nosotros tendríamos que reformar eso y decirnos si nuestra responsabilidad social en el siglo 21 después de 20 años del siglo 21 es retomar eso es retomar la democracia porque yo creo que aquí por lo menos en América Latina ya no la tenemos no como una democracia plena pero una democracia que los el grande empresariado nos permite y y es eso yo quiero decir aquí y decir que tenemos que hacer una una tomar como grande causa si es la formación política de nuestros bibliotecólogos porque si nosotros no hiciéramos eso la democracia se va a incluir porque la información es la principal cuestión que hace que nosotros tengamos democracia porque fake news no es información sí y y cuando tenemos una sociedad que sepa separar lo que es fake news de lo que no es que que tenga que sepan que que sean alfabetizados en información ahí sí podemos soñar entender la democracia en América Latina pero en cuanto la gente de verdad lo sepa no sea alfabetizada en información entonces yo creo que será un poco más difícil ¿sabes? y es de eso yo agradezco inmensamente la posibilidad de poder presentar mis reflexiones yo les quiero decir que yo hice este trabajo todos los días llorando de verdad porque todo eso me toca soy yo que estoy aquí en este trabajo es mi alma es todo mi sentimiento que está en este trabajo y yo quiero invitarlos yo quiero invitar a América Latina a que retomemos nuestra responsabilidad social original que es la lucha por una democracia gracias bueno muchas gracias María por tu reflexión por haber compartido con nosotros ese sentimiento tan inmenso que sí se nota cuando lo presentaste ahora vamos a escuchar a la profesora María Teresa ella va a trabajar el valor de las categorías y las estructuras disciplinas la profesora es doctora en información y documentación de la universidad de Zaragoza en la actual es la jefe del departamento de formación académica de la escuela interamericana de la tecnología y es profesora titular en la misma María Teresa bueno primero que todo muchas gracias a los organizadores de DC por haber tenido en cuenta los aportes que yo pueda brindar desde la elaboración de mi prensa doctoral me da mucha alegría porque hacer un trabajo de doctorado y que se vea reflejado también el beneficio de precisamente de la construcción de la de la estructura curricular de los programas de la institución da mucha alegría muchas gracias por haber confiado en mí mi trabajo fundamentalmente aunque ya lo he presentado en varias partes esta vez no voy a enfocar a lo que son las categorías voy a hacer como primero que todo una introducción de que a la luz de la tesis doctoral sobre la terminología de la biotipología en América Latina un estudio cooperativo se desarrolla fundamentalmente con base en la elaboración de un sistema categorial que se convierte como en la columna vertebral del desarrollo de la investigación y me voy a centrar fundamentalmente en esas categorías que se definieron para poder hacer como el desarrollo integral de la investigación que se ha dado a cabo se hacen una serie de propuestas y unas categorías para al final terminar con unas conclusiones que puedan contribuir de una u otra manera a lo que pueda ser el enriquecimiento de esta reflexión que tenemos sobre lo que es la innovación curricular las estructuras de mejoramiento curricular fundamentalmente es muy importante tener muy claro lo que se puede definir dentro del contexto de la investigación de lo que es una categoría las categorías nos ayudan mucho en la investigación como se dice para agrupar para clasificar para poder organizar diferentes tópicos de conocimiento de tal manera que al final de la investigación o durante el desarrollo de ella se pueda digamos tener muchas claridades y muchas certezas dentro del proceso del análisis y dentro del proceso de la definición de las conclusiones y me gustaría mucho retomar diferentes definiciones que hacen estudiosos de lo que son las categorías por ejemplo Cristina Romero Chávez dice que las categorías son los diferentes valores alternativas es la forma de clasificar conceptual para codificar un término o expresión en forma clara que no se preste a confusiones a los fines de determinada investigación fíjense que nos ayudan mucho a definir muy bien con claridad qué es lo que estamos investigando también Romero Gómez dice un concepto clavar que elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí esa palabra está relacionada a la idea de clase o serio las categorías son empleadas para establecer clasificaciones trabajar con categorías implica agrupar elementos ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcarlo todo hacer Strauss y Allen Corbyn definen las categorías como las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías en el momento en el que el investigador empieza a agrupar los conceptos también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre conceptos sobre el mismo fenómeno y María Amelia Caleano que fue la asesora que yo tuve a nivel de metodología en mi tesis ella fue la que me orientó para poder elaborar el sistema categorial en el cual se va a asumir la investigación define las categorías como ordenadores epistemológicos campos de agrupación temática supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos comunidades significativas que dan sentido a los datos y permiten reducirlos compararlos y relacionarlos miren las bondades que tiene la elaboración del trabajo en una investigación si se define desde el principio un sistema categorial y se trabaja con categorías en el trabajo de la terminología de la bibliotecología en América Latina un estudio comparativo la categoría principal fue la terminología de la bibliotecología en América Latina el que vean ustedes en verde y luego se definieron dos categorías del primer nivel que fueron los aspectos teóricos de la bibliotecología y la otra las propuestas y tendencias de la formación en bibliotecología en América Latina de estas dos categorías surgen otras subcategorías de segundo nivel entonces en lo que concierne a los aspectos teóricos de la bibliotecología se definieron la fundamentación epistemológica y la fundamentación teórica de la bibliotecología se exploraron los antecedentes de la evolución histórica de la bibliotecología por periodos y se hizo una fundamentación disciplinar en el estudio de indagar por los contenidos de las asignaturas de la muestra de países y programas de educación bibliotecológica que fueron explorados e investigados en la segunda categoría de primer nivel se definieron unas subcategorías de segundo nivel que fueron las universidades y las unidades académicas la oferta académica entendida por los programas de formación bibliotecológica las estructuras curriculares como los planes de estudio ya en sí con sus diferentes énfasis y tendencias y se definió una matriz en la cual se pudieron identificar una serie como de variables que de una u otra forma decidían en la educación bibliotecológica y que podían también mostrarnos con el panorama de lo que se estaba viviendo entre a partir de la década de 2012 hasta 2016 y el trabajo la primera la categoría más importante se constituye en la bibliotecología de la terminología de la bibliotecología en América Latina como insumo para poder como mi estudio era sobre la terminología era aportar una digamos propuesta de armonización terminológica para los distintos contenidos que se imparten en las diferentes propuestas de formación ya que la problemática que yo identifiqué inicialmente era que muchas veces o se presenta permanentemente es que un contenido tiene muchos nombres muchas denominaciones y es una lugar con posiciones para el momento de homologaciones para la persona desempeñarse de un país a otro entonces en este momento pues yo no me voy a enfocar en esto sino en lo que es el estudio de las categorías en la categoría de primer nivel que son los aspectos teóricos de la bibliotecología se quiso abordar la fundación la fundación epistemológica con base en la perspectiva que nos presenta Miguel Ángel Mentor de Vivi en México porque me parece que es una perspectiva muy bonita porque la aborda la corriente ontológica de la bibliotecología la corriente neos noceológica de la bibliotecología la corriente axiológica de la bibliotecología lo cual se traduce la corriente ontológica busca la pregunta por lo de lo humano lo del ser y ahí descubrimos cuando se está haciendo precisamente estos trabajos de planeación curricular que debemos tener en cuenta componentes como la biblioteca el usuario los documentos las colecciones las relaciones que se establecen entre los usuarios y el mismo personal que está en la biblioteca la corriente noceológica de la bibliotecología se pregunta por el carácter social de la bibliotecología ahí vamos a mirar cómo se puede establecer ese papel social que tiene la biblioteca en la sociedad se denicia a la biblioteca como una institución de orden social a los usuarios y a las personas que la abran en la biblioteca como seres sociales y se generan una serie de propuestas de orden social inclusive de acá se plantea el hecho de pensarnos cuál es el objeto de estudio la bibliotecología se entiende como una técnica como una profesión científica desde esta parte de la bibliotecología se evidencia una serie de aspectos que enriquecen estos procesos de elaboración curricular y la corriente acción lógica de la bibliotecología se pregunta por los valores y formar al estudiante una serie de valores pero también a los usuarios se puede digamos el papel que tiene la biblioteca frente a la formación de valores para los usuarios y fíjense que en esta concepción epistemológica que nos ofrece el profesor se centra mucho en el usuario en poder establecer todas estas planeaciones que hacemos de currículo enfocadas en poder satisfacer la necesidad de un usuario pero también poder enfocar en el crecimiento del usuario en fomentar esas interrelaciones entre los usuarios luego pasamos a los aspectos teóricos ya estamos ya pasando del aspecto epistemológico pasamos a los aspectos teóricos y ahí abordamos además de los aportes de los distintos teóricos también abordamos algo muy bonito y es que la terminología se constituye en la base del desarrollo de una área específica de conocimiento y retomo una cita que hace el doctor Jaime Ríos Ortega en su libro La didáctica de la bibliotecología retomando a Schrader quien afirma que la relación lógica entre los conceptos términos y el nombre de un campo orientan inmediatamente hacia la consideración de la teoría de la disciplina y los fundamentos teóricos pero también además de la fundamentación teórica existe la fundamentación extra teórica de la bibliotecología entendida en la cual hay una serie de componentos de interdisciplinaridad interdisciplinaridad traducido en lo que es la relación con diferentes áreas del saber la bibliotecología como se interrelaciona con la administración con la informática con la educación con la lingüística con la psicología con la historia con la filosofía y otras áreas del saber que le enriquecen y la nutren también también la fundamentación mitológica que se fundamente en el método y el objeto de estudio del campo del saber y se puede ver cómo dentro de las mismas digamos desarrollos de contenidos de la bibliotecología podemos encontrar por ejemplo el método deductivo dentro de los procesos de organización de la información el método estadístico dentro de los estudios de usuarios el método matemático dentro de la realización de estudios bibliométricos y así con las otras áreas del saber la fundamentación lógica es algo ya digamos casi que es algo obvio debido a que es la verificación de que los planteamientos que se precisen en este campo del saber sean correctos y no den lugar a contradicciones y es muy importante al momento de hacer la planeación de un currículo tener en cuenta estas fundamentaciones teóricas y epistemológicas la otra categoría la otra subcategoría que son los presentes de evolución histórica de la bibliotecología se enfocó en explorar el desarrollo de la bibliotecología desde la edad antigua hasta hoy por diferentes periodos y etapas de la historia de la edad media pero la edad antiga la edad media el renacimiento solo que esto lo hago para contextualizar lo que consiste consistieron cada una de esas categorías la fundamentación disciplinar que son los contenidos de las asignaturas esa fue como la esencia del trabajo que se hizo para ello se identificaron asignaturas que conformaron las diferentes propuestas de la educación bibliotecológica pero para hacer ese estudio estudiamos y nos basamos en lo que caracteriza el libro blanco del título de información de documentación de España unas categorías muy importantes en las que se puede establecer los contenidos más importantes de la formación bibliotecológica como eran los fundamentos teóricos de la bibliotecología las fuentes y servicios de información la gestión de información la gerencia de la gestión de información la organización y procesamiento de la información las tecnologías de la información también están las complementarias la investigación pero fundamentalmente la investigación trabaje con estas cinco áreas que adicionalmente el grupo Mercosur también tiene una propuesta muy interesante que se enfoca en estas cinco áreas para poder basar la planeación y la estructuración de sus currículos la segunda categoría de primer nivel fue la muestra de la investigación que se tradujo en el estudio de mil ochenta y tres asignaturas que correspondían a cuarenta y siete programas de formación bibliotecológica correspondientes a cuarenta universidades y once países de América Latina esto se complementó con la matriz los países que se abordaron fueron Argentina Brasil Costa Rica Colombia Guatemala México Paraguay Perú Uruguay Venezuela Brasil Brasil fue el que tuvo la muestra más representativa fue casi la mitad de la muestra por eso es por lo que los resultados siempre fueron muy digamos contundentes en la parte de lo que correspondía a Brasil ya en lo que fue la propuesta de tendencias de formación en bibliotecología ahí pudimos mirar la muestra de las universidades que les acabo de decir las muestras de las universidades unidades académicas los programas de pregrado que tenían una serie de condiciones las estructuras publiculares traducidas en los planes de estudio y una serie de tendencias que se vieron las áreas del conocimiento de las que dependía la formación bibliotecológica las denominaciones de la formación bibliotecológica la duración de la formación bibliotecológica la formación bibliotecológica por ciclos la formación simultánea bibliotecología archivística la inclusión de la lengua extranjera en la formación bibliotecológica los requisitos de graduación la formación del espíritu crítico la formación en investigación en docencia en el manejo de las TIC en la formación del emprendimiento en la formación espiritual el enfoque de proyección social y la formación del profesional como agente de cambio en lo que fue el resultado de las áreas del conocimiento de las que más depende la educación bibliotecológica como la muestra de Brasil era la más amplia se encontró que el área en la cual más dependía era de la ciencia de la información y seguida por el área de la bibliotecología la biblioteconomía la filosofía directa y las humanidades en cuanto a las denominaciones encontramos que fue muy interesante porque aunque está el despliegue de la ciencia de la información la gran mayoría de las denominaciones que se encontraron fueron por el nombre de biblioteconomía con un 34% seguidas por la de bibliotecología y aún seguidas por las denominaciones de biblioteconomía o bibliotecología acompañadas de otras áreas como estudios de la información ciencias de la información documentación archivología y otras áreas pero predominando que este fue uno de los hallazgos más interesantes que encontré la investigación y es que la mayoría de los estudios como propuestas de educación bibliotecológica responden al nombre de biblioteconomía o bibliotecología en América Latina en cuanto a la duración de los cursos están muy parejos los que duran ocho semestres fue el 48% y los que duran más de ocho semestres el 49% te vienen cuenta que en Brasil hay programas que duran hasta 14 semestres entonces eso también fue una muestra que en Brasil nos mostró muy interesante la oferta de formación bibliotecológica por ciclos fue del 19% y la encontramos en la Universidad de Buenos Aires en la Universidad Nacional de Córdoba en la Universidad Nacional de La Plata en la Universidad Nacional de Costa Rica en la Pontificia Universidad Católica en Perú y en la Universidad de San Carlos en Guatemala en cuanto a los programas de formación bibliotecológica en los que se incluye la lengua extranjera encontramos que el 72% de los programas dan una formación muy importante en lengua extranjera teniendo en cuenta que en Brasil el español forma parte de la lengua extranjera pero adicionalmente le hacen mucho énfasis además del inglés al alemán al italiano al francés entonces es muy interesante ver esa riqueza en cuanto a lo de la lengua extranjera en cuanto a los requisitos de graduación se pudo ver y con base en las digamos las propuestas de Brasil que el requisito de trabajo teórico complementado con prácticas es el que mayor porcentaje tiene que es del 79% en la que se exige tanto trabajo teórico como práctico y predomina sobre los otros que no solamente práctico solamente teórico en cuanto a los programas de educación biotecológica que promueven la formación del espíritu crítico que es uno de los aspectos que más se han estado en este encuentro encontramos que el 46% de estos países ofrecen dentro de sus estructuras curriculares contenidos en los que aparece la formación del espíritu crítico el 100% de los programas tienen incluyen formación en investigación se evidencia la importancia que tiene la información de la investigación dentro de las estructuras curriculares la formación en componente de docencia se encuentra un 42% aunque hay una mayoría de titulaciones que se definen como licenciatura en bibliotecología o bibliotecología licenciatura muchas veces esas licenciaturas no ofrecían contenidos de formación docente había otras que no tenían la titulación de licenciatura y tenían contenidos de formación docente es algo que se pudo encontrar también en cuanto al organismo de las tecnologías de la información el 100% de los programas también incluyen asignaturas de formación en ti solo que en este caso este 77% que yo señalo corresponde a que hay unas estructuras curriculares en las que uno de los énfasis es tan centrado y enfocado a la formación fuerte en tecnologías de la información y la comunicación en cuanto a la formación en emprendimiento también se puede ver que en el Brasil se encontraron un número importante de universidades que dentro de sus propuestas curriculares enfocan su formación en el emprendimiento o incluyen el emprendimiento dentro de su formación y en las que la formación espiritual se encontró en las universidades que son de orden católica la universidad católica de Campinas en Brasil la universidad en Nazaria la universidad universitaria en Colombia tienen asignaturas un número de asignaturas importantes desde el punto de vista de la formación espiritual en sus estructuras curriculares dentro de la proyección social el 62% incluyen la digamos la formación de digamos características de proyección social bueno ya voy a terminar yo también y en cuanto a los programas de educación los que forman como al bibliotecólogo como agentes que promueven un cambio de incidencia en la sociedad encontramos un 14% y lo vimos muy centrado en el Brasil en universidades brasileñas una primera conclusión es que el valor de las categorías dentro del marco de la investigación cualitativa es indiscutible ya que contribuyen con la caracterización y organización lógica de los saberes lo cual posibilita el logro de unos resultados más claros y contundentes el método de trabajo de la investigación de la terminología de la bibliotecología en américa la tiene un estudio comparativo se fundamenta en la definición de un sistema categorial que oriente el desarrollo de dicha investigación y permite lograr resultados que pueden contribuir con procesos de mejoramiento curricular dentro del ámbito de la educación bibliotecológica la categorización permite establecer unas estructuras formativas de tipo disciplinar tales como los fundamentos teóricos de la bibliotecología las fuentes y servicios de información la lesión de información la organización de información y las tecnologías de la información áreas que se constituyen en propuestas que rutinen contenidos de orden microcurricular en torno a la educación bibliotecológica y por último el estudio de diferentes aspectos relacionados con la educación bibliotecológica en américa latina permiten identificar variables y tendencias en áreas que fundamentan la formación bibliotecológica así como las denominaciones que se otorgan la duración de dicha formación las modalidades de formación por ciclos la formación simultánea en archivística y la tecnología entre otras y les agradezco mucho y les agradezco muchas gracias por la presentación pues aquí nos hace digamos un barrido por esa tesis que el abogado es que nos puede servir mucho porque también hay los intereses en nuestras comparaciones si pretendemos en algún momento trabajar con dobles titulaciones que son trabajos que se pueden establecer entre diferentes universidades es algo que nos permite ver realmente qué facilidades se pueden saber en esas sobre titulaciones desde el punto de vista administrativo pero también desde el punto de vista curricular muchas gracias vamos a continuar entonces con la presentación de José Antonio Frías José Antonio Frías nos va a hablar de la interdisciplinaridad de la formación en ciencia de la información en el caso del máster en sistemas de información digital de la universidad de Salamanca él es profesor titular departamento de economía de documentación de la universidad de Salamanca doctor en documentación por la universidad completa y sede en Madrid y su tesis la realizó sobre la estructura de la información de las bases de datos de los catálogos bibliotecaros adelante profesor gracias y aunque voy a ser yo que expone al trabajo este trabajo es realizado en colaboración con cargos diario que es el departamento de biblioteconomía de la universidad de Salamanca y Blanca Rodríguez Bravo que es profesora de la universidad de León pero que también imparte docencia el máster en sistemas de discapacidad digital y de hecho el origen de este trabajo está en una propuesta que surgió de la comisión de calidad del máster la profesora y yo hace un par de años cuando planteamos llevar a cabo su trabajo bien sobre la intervisión la finalidad la finalidad la finalidad la finalidad la finalidad la finalidad de la ciencia de la información técnico mucho está complicada mucho no voy a entrar ahí incluso hay muchos trabajos donde está estudiado la relación de la ciencia de la información con disciplinas concretas también se ha estudiado relativamente la intervisión de la ciencia de la formación yo creo que la mayor parte de los planes de estudio las mallas personales digo la mayor parte probablemente porque además que todos los planes de estudio todas las mallas personales no solo hay materias impartidas por los sectores de esta disciplina hay una serie de competencias que tenemos que estructurar y que tienen a los estudiantes que lógicamente tienen que ser impartidas por los sectores de otras disciplinas que cuyas notaciones son imprescindibles para formar a los profesionales de la formación también se ha analizado se ha estudiado las notaciones metodológicas de las más disciplinas para hacer este trabajo hicimos una reducción bibliográfica encontramos algunos trabajos algunos de ellos que era el que más se aproximaba a lo que nosotros queríamos hacer es uno de los autores que estudiaron como las aportaciones de estudiantes que tenían una formación previa a la disciplina la disciplina metodológica que podían hacer al campo de la ciencia de la formación en nuestro reto lo que nos planteamos no fue esto exactamente pero un gran supertrabajo más aproximado que encontramos a los que nosotros que pudiéramos hacer y lo que pretendíamos hacer era lo que pretendíamos fue estudiar la interacción que se produce entre la formación disciplina de las personas de los estudiantes una vez en la cultura que usan estudios de poblar en ciencia de la ex formación y cuya formación inicial no no es no está dentro de lo que es la ciencia de la ex formación ¿por qué nos propusimos hacer eso? pues porque en los últimos años que no hemos tenido algún tipo de responsabilidad acabo de contestar en el momento que nos planteamos hacer este trabajo estábamos en la comisión de calidad en algún momento yo he sido coordinador de mi máster etcétera observábamos que había muchos estudiantes que no tenían formación previa de ciencia de información y tenían una serie de problemas que no tenían los estudiantes que efectivamente habían estudiado ciencia de información y nos planteamos en primer lugar llevar a cabo una encuesta para conocer las motivaciones que estos estudiantes han tenido para matricularse en un máster de una disciplina diferente a la desinformación inicial conocer hasta qué punto los estudios que cursaron se correspondían con las expectativas que tenían para curarse y detectar los principales problemas que encontraban estos alumnos para el adecuado seguimiento del máster y para contextualizar un poco me imagino que ha estado actuando a los estudiantes del espacio europeo de educación superior desde hace ya bastante años España fue uno de los últimos países en el control de la condición de la estructura de la formación universitaria de Europa en este proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior la universidad de Salamanca en el curso académico 2007-2008 comenzó a impartir el máster en sistemas de información digital y en el curso académico 2008-2009 comenzó a impartir el grado de información y de educación en la sala de Colombia de San José de la Junta ahora lo que se puede desarrollar el 7 en la palabra de la biblioteconomía de la administración de la formación de la universidad de la universidad que la formación de grado se definía de la universidad de la universidad y de la universidad anteriormente teníamos la diplomatura de la universidad de la universidad y la licenciatura de la universidad y me imagino que puede parecer raro porque según soy participante del máster que estaba en IOS pero bueno cómo se llevan a cabo o cómo se implementa la política educativa en España habría que entender en aquel momento no ya los cambios de gobierno que hubo sino las diferencias dentro del mismo gobierno los cambios de ministros fueron reemplazados la estructura de la aprobación del decreto de la estructura que tenía en la comunidad de los universitarios incluso hubo dos decretos el primer decreto donde íbamos a tener que dar 80 años luego supongo que nada a otros conceptos geográficos y políticos pero fue un concepto un tanto utilizado y finalmente la universidad es que hasta entonces y ahora siguiente universidad de Salamán que soy la primera que por la calle tercero de Salamón a poner la marcha ya una titulación a la de lo que uso el manchero de la disfrazía el el master se consiguió con un master con 60 créditos de STS fue la unidad que utilizaba para pedir el documento de los estudiantes un espacio de educación superior está orientado a especialización profesional a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en España se otorga una formación de grado por igual no hay una artística y en cada universidad ya otras especializaciones diferentes en los master de Salamán que reforzase las competencias para los profesionales que van a continuar sus tareas en atornos digitales que básicamente estos eran los contenidos del master un módulo donde dedicado a estudiar el contexto actual de los sistemas de presentación digital un segundo módulo dedicado a la selección de producción de alimentos electrónicos un tercer módulo dedicado al tratamiento y representación de los contenidos digitales un cuarto módulo dedicado a discusión y a testo de transformación electrónica una serie de seminarios que se lo llevan cambiando de la parte más sensible del master seminarios impartidos por profesionales externos una estancia práctica y el trabajo de sin este plan de estudios se cambió de la disciplina más más delante aparecerá si me equivoqué ahora me considero que fue en el curso de 2012 2013 el cambio no fue producto de una reflexión sobre la necesidad de identificar contenidos consecuencias nos vino en cuenta con la propia diversidad cambió la normativa y este estos módulos se basaban en las citaturas de tres créditos en los procesos de la normativa las citaturas tenían que tener como mínimo cuatro créditos por lo que lo que hizo fue un poco organizar los contenidos de otra manera a los cuales contenidos en las citaturas más amplias básicamente aquí aparecen los datos de los estudiantes matriculados bueno pueden parecer pocos pero en España no no es una matriz trabaja probablemente está en la media o por encima de la media de los estudiantes matriculados en otros másteres de la universidad de Calamanca e incluso algún año tuvimos más inscripciones que plata porque hay un límite de 25 alumnos en cada curso y aquí aparecen los estudiantes que procedían de la universidad cada año y los que procedían de otra área yo creo que esto se ve más claramente aquí y se ven los porcentajes totales de estudiantes matriculados los que procedían los que tienen una formación inicial de área de ciencia de información y los que no hay un año de estudiados en los que los estudiantes que procedían de la disciplina superan desde el curso de 2013 y 2014 superan a los estudiantes que procedían de la área de ciencia y de la nación actualmente ocurre eso ahora tenemos la problemática de la humanidad que es que tenemos un porcentaje muy alto de la luna china que está en toda la universidad de salamanca y también nuestro master y también otro tipo de problemática que están relacionadas con como lo denominaría con el mercantilismo con el que las universidades que cada vez son más víctimas de un recorso de los presupuestos públicos de esa perspectiva mercantilista que las lleva a tratar de la misma y a veces sin tener en cuenta algunas consideraciones que le tienen que hacer bien aquí aparece la barra del número total de estudiantes aquí aparece la línea de dependencia muchas reflexiones que aparece los porcentajes es decir una tercera parte en estos años que hemos de analizar una tercera parte de estudiantes no había recibido la comunicación esto nos hizo reflexionar porque el máster estaba diseñado para que los estudiantes que tenían una formación de grado en ciencia de información especializase en un tricito profesional concreto y nos encontramos porque había muchas personas que se manipulaban y que no tenían una formación y es de una base de conocimiento de unos fundamentos que eran necesarios para poder seguir con la profesión de la materia de la para eso pues enviamos un cuestionario a los estudiantes tuvimos 32 respuestas de ellas 21 eran personas que tenían formación en bioteconomía y comunicación y hoy se carecieron de formación especializada aquí en la sala hay un egresado del máster que no tenía formación y 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 la tranquilidad reciente, hicieron el gran estudio, el gran estudio. Solo un poco, porque es poca respuesta, y además nos encontramos que la formación previa de los estudiantes es muy diversa. Había estudiantes que tenían una formación previa, en distintas disciplinas de las ciencias sociales, humanidades, etc. Bueno, aquí un terreno gráfico, oye, lo que ven. Aquí aparecen los cursos académicos, de los estudiantes que respondieron a la respuesta. En la fecha hicimos una serie de preguntas cerradas, y lo que hicimos, por lo tanto, le dijimos muchas preguntas abiertas, porque queríamos conocer, queríamos definir su opinión. En principio, le preguntábamos por profesores para el Máster, y la mayoría, esto, bueno, me pareció que eran unos resultados positivos, es decir, que los estudiantes se habían manipulado en el Máster fundamentalmente, porque, lo que me pareció el tema de posibilidades. También, y aquí sí que encontramos algún resultado que nos sorprendió un poco. Preguntamos por qué medida los contenidos, las competencias adquiridas en el Máster se correspondían con las preguntas iniciales, y con las expectativas iniciales, perdón. Y los alumnos sin formación previa, el promedio fue de un 3.6. Y cuando le preguntamos hasta qué punto los contenidos del Máster se adaptaban al nivel de sus conocimientos previos, el promedio fue de 3.6. En el caso de los alumnos sin formación previa, sorprendentemente, el promedio de cuando respondían a la adecuación entre los contenidos y las competencias adquiridas en el Máster, y sus expectativas iniciales, el porcentaje bajaba. Y, sin embargo, subía el porcentaje de la adaptación de estos conocimientos a nivel inicial de los conocimientos. Esto, luego, estoy tratando de interpretarlo, también teniendo en cuenta la respuesta a las preguntas abiertas, y realmente no la atrevo a tratar de dar, de hacer una interpretación porque, bueno, podría avanzar alguna hipótesis, alguna explicación. A veces nos parecía que los estudiantes que venían de otras titulaciones, realmente, realmente, su expectativa era aprender, aprender técnicas de la Universidad de Madrid, y de hecho, ingresaban sin tener ningún conocimiento, los que tenían una aprobación previa a veces más crítico, por lo que aprendían en el Máster. Se decidió que valorasen los bloques temáticos del antiguo Plan de Studio, y, bien, el bloque temático más valorado por el representamiento y representación de los contenidos digitales, más valorados en el sentido del que más dificultades les planteaba, y el que menos, en el caso de las asignaturas, pues, también, aquí se ven los estudiantes que no tenían más premios, aquí, yo personalmente sí que, eh, eh, me sorprendió, la asignatura va a aparecer en primer lugar, es la asignatura de la Universidad de Madrid, ¿verdad? Las técnicas de la Universidad de Madrid, y análisis de datos en entornos digitales, y, que, realmente, yo creo que es una asignatura que, probablemente, es la que requiere, pues, una formación previa de las competencias. Eh, lo que me hizo reflexionar, a mí ya personalmente, o, aparte de eso, eh, se ve muy claramente como la asignatura del presentamiento técnico, son las que más profesionales, ya, a los estudiantes, que no procedían de, 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 de la ciencia de la información. Eh, en el nuevo Plan de Studio, pues, también, se percibe claramente como, la asignatura de la inscripción, de la presentación, o de la organización de los medios digitales, es la asignatura más problemática para ello. Eh, bien, eh, concluyendo, eh, en cuanto, eh, bueno, con respecto a la respuesta a la pregunta ambiental, realmente, lo que nos mandaba fue una diversidad de opiniones enorme, y, a veces, contrapuestas. No encontramos ninguna regularidad en las respuestas que nos daban, tratábamos de facilitar, de su percepción, eh, en su experiencia, de aprendizaje, etcétera. Y, lo que sí, eh, eh, parecía muy claro, es que la respuesta está muy condicionada por dos factores. Primero, la formación cultural. Eh, y el segundo, las expectativas que tenían. Eh, es decir, quien había estudiado ingeniería, a veces, eh, eh, la formación tecnológica, le parecía que había estudiado, eh, humanidades, porque tenía unas técnicas que hubiesen aplicar, a servicio de documentación especializada de humanidades, por lo que, no, era muy difícil encontrar una regularidad que no estuviese condicionada por estos factores. En cuanto a la respuesta de los alumnos de comunicaciones diferentes a la Sistema de Información, pues, la denominación del máster ha sido un importante para la Sistema. Eh, ahí vimos que el hecho de que se llamase el máster del Sistema de Información Digital, fue una denominación lo suficientemente amplia como para que determinados estudiantes, a pesar de tener un grande estudio, eh, y tener toda la información en la página web, eh, eh, la interpretase de manera relativamente diferente. Eh, aunque el máster no se consiguió con esa finalidad, en general buscaban adquirir competencia en el área de gestión de la información digital para aplicarla a su necesidad de origen, también se ha detectado una percepción bastante extendida de que se trata de un perfil profesional con salidas laborales en este momento. También se percibe un cierto desajuste entre las expectativas de los estudiantes y el perfil positivo del máster. A pesar de ello, su satisfacción con el máster supera a los estudiantes con formación en ciencia y información, señalan que los contenidos del máster no se adaptaban bien a su nivel de conocimiento, ya es una visión. Eh, los contenidos que plantean más de dificultades a la Sistema de Información Digital en general, eh, la finalidad es una serie de sugerencias de mejora, y realmente estamos en ello en este momento, porque eh, las sugerencias son muy dispares, las que plantean los estudiantes, están muy relacionadas con su formación de origen, sus expectativas laborales, y los resultados que nos permiten elaborar, elaborar estas preguntas claras en las que estamos trabajando en este momento. Muchas gracias. 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 Eh, unas solicitaciones para ustedes, porque se sentaron en un horario que es el más pesado para recibir conferencias, y eh, todos pestañeando, pero soportan. Así que es tan muy interesante las presentaciones que lograron conservar los despiertos. Eh, bueno, ya vimos estas tres propuestas, mmm, desde diferentes miradas que le hacen un aporte a lo que es esa parte mesocurricular, o más general para poder llegar a propuestas microcurriculares. Sin embargo, allí hay esposos que nos dan pausas para ir mirando qué es lo que, a lo que le debemos apuntar, digamos, en los, en las revisiones de planes de estudio, pero también en otros elementos que son esenciales. Eh, un cuestionamiento, eh, muy fuerte, qué hacer con esos estudiantes que vienen de otras disciplinas para que se nivelen, ¿cierto? Que ellos manifiestan una inquietud, pero cómo los nivelamos. No habría que resolverlo como lo explico a ustedes dentro de esa última conclusión. Le damos a ustedes la palabra para que formulen las preguntas, eh, que considere convenientes para los tres ponentes. ¿Quién quiere expresarnos algo, manifestarnos? Yo tengo una, una consideración, y es que, viendo en perspectiva lo que ha pasado esta mañana y ahora, eh, la necesidad de, de impulsar más, y no digo que no exista, sino impulsar más los estudios comparados. Es, es fundamental, por ejemplo, que decir, estimule a las escuelas a que se metan en las líneas. Lo que nos ha mostrado, eh, José Antonio, no solamente de ahora, sino desde ayer, con el trabajo que presentó de investigación entre experiencias de Brasil y España, y es que presenta hoy el trabajo de María Teresa, y desde otro enfoque no aplicado al proceso formativo en particular, sino la pregunta por el lugar de los bibliotecólogos en la vida social que presentó María, eh, lo muestra. Es más, el de Johan esta mañana también me parece que lo plantea cuando mira, eh, la maestría de la SAGE. Bueno, repito y termino, eh, necesitamos hacer más estudios comparados. Necesitamos entendernos cómo es que estamos planteando nuestras rutas, nuestras propuestas, cómo se alejan, cómo se acercan, y que sin que pierdan la riqueza de la diversidad, si apuesten por la diversidad que hay en nuestra región. Bueno, eh, bienvenido, pues, de alguna manera, ese, 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 y lo celebro además, el espíritu que ha habido acá con eso. Tenían dos preguntas, ¿cuál es? Porque les había formular, ¿no? Como quiera. Para la profesora María Teresa, en el contraste curricular, ¿qué evas y sus tendencias se encuentran en los currículos de Colombia? Buenas tardes. Bueno, dije, para la profesora María Teresa, en el contraste curricular, ¿qué énfasis o tendencias se encuentran en los currículos de Colombia? ¿Qué elementos diferenciales y qué vacíos respecto a los contrastes que logró con otros currículos? Y para Mariel, ¿cuál debería ser la apuesta formativa de las facultades? No es fácil, sí, formativas. ¿Cuándo se traza como horizonte político la defensa y el fortalecimiento de la democracia? Es decir, ¿con qué nos tendríamos que comprometer para lograr ese horizonte político? Bueno, Isabel, la correspondación a la primera pregunta, pues, es muy salido por todos los énfasis de formación de las unidades académicas que comparten la formación bibliotecológica. Yo en esta vez, elegí como maestro la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de La Salle, y la Universidad de New York, y, pues, en la, por supuesto, la Pontificia Universidad Javeriana, en la parte de las tecnologías, la formación de las tecnologías de la información, tiene un poco así muy fuerte, en la Universidad de La Salle, la archivística también tiene un componente muy fuerte, aunque también se está dando, por su mismo título, la denominación de sistemas de información, y acá en la Universidad de Antioquia, el componente de proyección social, que es siempre salido por todos, que son esos énfasis, realmente. Yo pude mirar una gran riqueza en Brasil a nivel de la formación social que tienen a los estudiantes, y también mire que todavía siguen en la perspectiva de organización de la información, siguen empleando denominaciones como catalogación, que acá nosotros ya no tenemos porque tiene otra denominación, mucho énfasis en la parte de la preparación, en la parte de procesos técnicos, de organización de la información, se ve un énfasis muy grande desde esa perspectiva, formación en la segunda lengua, hay asignaturas, hay programas en los que forman en inglés, en francés, en italiano, o sea, no solamente una, sino en varias lenguas para prepararlos, entonces es una riqueza muy interesante. Y cuando se miraban los proyectos políticos, pedagógicos, el de la UNEXP y el de María, me pareció muy bien estructurado, valga la pena pues que está acá ya la profesora Marta, en fin, porque hay una organización biológica de la estructuración de esa malla curricular y de la fundamentación teórica y epistemológica de esos programas. Porque algo muy interesante es que cuando se estudia los planes de estudio, no solamente mirando las asignaturas y los contenidos, sino ir a leer qué fundamentación teórica tienen, qué tendencias, a qué áreas grandes, macros apuntan para darse una cuenta de cuál es el énfasis que tienen. Entonces, fue una riqueza muy grande poder encontrar una gran consolidación en Brasil de establecer una, digamos, casi que coincidían todos en esas cinco áreas que yo pude retomar debido a un acto del título de información mía por mi caso. Gracias por la pregunta, por la pregunta. ¿Por qué tendríamos que comprometer para que estudiamos comprometidos con la democracia? Sería eso, ¿no? Así fue. Primera cosa, en Brasil tenemos una formación social fuerte, pero en algunas universidades. Yo vine de una universidad, la Universidad Federal de Ceará, donde yo tuve introducción a sociología, introducción a filosofía, introducción a ciencia política, teoría sociológica clásica, cosas que no es, como se dice, no es el eje central de todos los currículas de la tecnología de Brasil. Nuestra énfasis continúa siendo en organización del conocimiento. Sí, y alguna cosa más, con gestión de la información, pero sí, organización de una manera muy diferente. Y, entonces, yo pienso que formación social, sí, tenemos que tener, pero no solo en nivel periódico, en nivel práctico, también. ¿Qué estamos haciendo con nuestros estudios de...? Y por eso les digo, por ejemplo, ahora, en la Universidad Federal, en la Universidad Federal, se aprovió una asignatura que se llama responsabilidad social e información. Yo, en el mes pasado, ya fue aprobada. Y, ¿para qué? Para estudiar lo que es el Estado, lo que es la sociedad civil, lo que son políticas públicas, lo que son... ¿Cuál es esta responsabilidad social de los bibliotecólogos y de los archivistas? ¿Se dice? Sí, ¿no? De los archiveros en esta sociedad de la información, en esta dicha sociedad de la información, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a disminuir la brecha digital? No sabemos. Y tampoco, por ejemplo, nuestras bibliotecas públicas, en Brasil, porque aquí yo he visto algunas que me quedé muy impresionada, pero en Brasil no tenemos clases de información literaria. Ayer yo fui a una biblioteca aquí en DG, donde tenía clases de información literaria, así, ¿de dónde creerlo? Y este fue el tema de mi tesis de doctorado, ¿sí? Porque nosotros, en cuanto bibliotecólogos, en cuanto activistas, nosotros somos educadores de información. Pero no en toda América Latina, por lo menos en Brasil, es muy poco. Yo creo que algunos sitios que están un poco más, como se dice, desarrollados, ¿no? pero en Ceará, por vida, del nordeste de Brasil, como en todo el día. Es muy poco. Muy importante esa información política sea muy fuerte. Eso a mí me impresiona muchísimo. ¿Sabes? Entonces, no sé si te contesté, pero... ¿Sí? Gracias. 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 Bueno. Les agradecemos mucho la presencia en esta mesa. Con esta mesa terminamos el tema de la didáctica, la pedagogía, el currículo. nos dejan realmente mucho, mucho, mucho para trabajar dentro de este trabajo de innovación curricular. Nos han hecho muchas sugerencias para tener en cuenta la transversalidad. Hay que trabajarla porque efectivamente lo que dice José Antonio empalma muy bien con lo que presentó Lilia en la mañana cuando decía, no todos se sienten docentes, no todos hagan el proceso pedagógico, a veces se hace más mecánico. Entonces, esto, si bien depende de personas, también hay que generar alguna estrategia para despertar sensibilidades que son necesarias. No podemos dejarlo a la voluntad, pero tampoco imponerlo. Pero sí nos deja esa inquietud. ¿Cómo vamos a sensibilizar para esos trabajos que se han reclamado hoy? ¿Cómo trabajar la mediación? ¿Cómo trabajar responsabilidad social? ¿Cómo trabajar el pensamiento político, el pensamiento crítico? Que no es algo que se va a dar con un bus. Eso es muy difícil. Si nosotros como profesores no lo sentimos, no lo compartimos, no lo llevamos a la aula de clase, es muy difícil. Entonces, los retos nos quedan a nosotros como Escuela Interamericana de Grotecología en este proceso de innovación curricular. Esperamos que no en un año, porque eso no sirve de esos resultados. Si no pasan un tiempo, poderles compartir todo lo que ustedes nos dejaron. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.